A la pelota. ¿Los perritos saben jugar a la pelota? ¡Sí! Son expertos en la pelota porque corren más rápido que nosotros, ¿cierto? Yo le dije a los perritos que hicieron. Pero hay problema con la pelota. ¿Qué problema puede haber con la pelota? Que la agarre con la pelota pinche. La puede pinchar, que la agarre con los dientitos y la pinche. No, con la pelota y la agarre con la pelota. ¿Eh? Con la pelota con la pelota. Claro, entonces, ¿qué hacía Tommy o Tomás con su perrito Tommy? Todos los días, miren, no, pero miren lo que hacía él, porque él lo cuidaba mucho al pelotito. Se tomaba el trabajo y le pasaba la lima de uñas de la pelota a los dientes de Tommy. Se ponía 15 minutos, meta lima, iba y venía con los dientes de Tommy. Cuando lo tenía bien arregladito, le decía, bueno, ahora terminamos, nos vamos a la calle. Pero Tommy también comía. ¿Qué puede comer un perrito? ¡La comida de perro! ¡La comida de perro! ¡Ovida de perro! Pero él no juntaba a la comida de sarro porque no le podía juntar a la mamá. ¡La mamá! ¡La mamá! ¡La mamá! ¡Huesitos! ¡Eh! ¡Huesitos! 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 Y juntaban los huesitos. ¿No saben qué hacen los perros con los huesitos? ¡Huesitos! ¡Huesitos! de abajo, de la tierra, salían esos, para que les dure, los perros agarran con las dos patitas de adelante, abran la tierra, empujan el bolsito y después lo tapan. Eso que hacen los perritos se lo hacía Tomás para que Tomi no tuviera tanto trabajo. Iban a la plaza, él abría un agujerito por las manos, ponía el bolsito y después lo tapaban. Todo eso se imaginan, lo hacía un día, dos días, tres días, diez días, llegó a tener un campo lleno de huesitos. En lugar de centrar flores, centraba huesitos. Y todos dirán, ¿para qué sirven los huesitos? Ahora tenemos tantos huesitos. ¿Saben qué pasó? Todos los perros de esa manzana, de las cuatro o cinco manzanas que están llenas de casas, y llenas de perritos, olfateaban, porque los perros, si hay algo que tienen muy, muy agudizado, es el olfato. De cuadras, antes, ¿saben qué ahí? Hay huesitos. Entonces, ¿qué pasó? Esa plaza se llenó de perritos. ¿Y de huesos? Y de huesos. Los huesos estaban escondidos. A veces los perritos los sacaban y a veces no. Y acá vino el gran problema. Todas las mujeres se quejaban de esa plaza llena de perritos. Pero, ¿cómo puede ser que acá ya faltan los perros, no se puede pasear con los chicos, acá los perros se han hecho dueños de todo, pero señor presidente de comuna, señor intendente, usted tiene que resolver lo de los perritos. Y la pobre autoridad que era el intendente, iba a se sentar y no pedía nada. Lo único que pedía era un chico que venía con las manos así, hablando solito, y le decía, Tommy, vamos a esconder los huesitos. Y Tommy, por supuesto, siempre le dijo que sí. Y nunca se quejó Tommy el perrito a Tomás por el asunto de los huesos. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Tenemos una plaza llena de huesitos, tenemos señoras que se quejan, tenemos mamás que se quejan, tenemos a un intendente que no sabe qué hacer ahí sentado en mitad de la plaza. ¿Cómo resolvemos esto de los huesitos? ¿Qué hay? Lo echan. ¿Eh? Lo echan. Sí, pero si lo echan, pobre los perritos. ¿Cómo podemos hacer para que los perritos estén amigos de la gente y no molesten en esa plaza? Tiene que sacar los huesitos. A ver, a uno, vamos a hablar, a ver. Se tiene que hacer amigo de los humanos. Se tiene que hacer amigo de los humanos, muy bien. ¿Y usted? Tiene que llevar los huesitos a la casa y ahí se van. Ah, tiene que desenterrar los huesitos, dice acá el amigo, entonces se van los perros. ¿Qué les parece? ¿Podemos desperdiciar tanto huesito, tanto trabajo que nos dio, tanta comida frita para los perros? Porque para los perros los huesitos son como los caramelos. ¿Ustedes los sacarían y no dejarían sin nada? Nada. Yo diría que no, porque es muy mezquino eso, ¿no? Y dejar a los pobres perros sin comida. Mira, ¿qué podemos hacer? Eso no, nada. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? A ver las nenas que son más creativas. Sí, a ver. Ya terminaste, qué bacana. A ver allá. Allá hay una mano levantada. Desde aburrimiento se levantó realmente la mano. A ver, esa idea así genial que anda dando vueltas. Uy, cae en la cabeza. ¿Qué se te ocurre que podemos hacer? ¿Con los huesitos y la gente que protesta? Sí, los podemos sacarlos, los podemos enterrar en otro lado. ¿Podemos sacarlos y enterrarlos en otro lado? En la casa, por lo menos que tengamos en el campo. Los podemos llevar al campo en lugar de la plaza. Qué buena idea. Y allá, a ver. En la casa. En la casa, pero Tomás no puede porque tiene departamento. Está prohibidísimo. La mamá no le deja tener ni un perrito. Eso de enterrarlos en el campo. ¿Qué pudiéramos hacer? Entonces, la idea, muy buena idea, sería llevarlos a otro lugar. Pero para eso necesitamos muchas manos comunarias. ¿Qué hizo Tomás? ¿Qué hizo Tomás? Que era un nene muy inteligente. Llamó a todos sus amigos. Dijo, con el silbato. El lugar que hoy, partido de fútbol, hay desentierro de huesitos. ¿Y a dónde vamos? Nos vamos al límite de la ciudad, debajo de un lindo árbol, y ponemos todos los prolijitos los besitos. Alredón. ¿Qué les parece? ¿Eh? Sí. Y, incluso, se les ocurrió algo más. Ya que la ciudad nuestra es media triste, es media así siempre, es media gris, marrón, y nos animó, vamos a tirar unas semillitas y también vamos a poner flores. Entonces, al costado de los huesitos, porque ¿saben qué tienen los huesitos de propiedad? El huesito tiene una sustancia que se llama fóforo. Cuando yo le deshierro, hace crecer las plantas así. ¿Eh? Vienen bien verdes, las flores vienen más lindas. Entonces, así, aprobaron, entre todos la idea, se fueron al costado de la ciudad, enterraron de nuevo los huesitos, y los perros por fin tenían su lugar, y las señoras dejaron de protestar. Y el intendente ni se enteró de todo eso que pasó. Pero estaba muy feliz porque los chicos estaban jugando al costado de la ciudad con todos sus perros, podían jugar al fútbol y también crecian las plantas. ¡Qué bueno! Ahí terminó el cuento. Con la niña, con la niña. No me sigo a la niña. Me dijo con mis compañeras que les van a seguir hablando de la fe y contándoles cosas hermosas. A este programa te lo dejo a ustedes ganar.